Bueno Juan, llegó el día después de varias suspensiones, pero con un encierro de barro y una calidad de hacienda espectacular a esta altura del año. Sí, la verdad que muy contento, realmente se nos complicó de verdad, porque cuando ya veíamos que teníamos la fecha con la vacunación que se nos complicaba, o sea, el último día era hoy, o nada, era hoy o nada, y bueno, nos abrió justo el sol, el jueves un poquito, la madrugada del viernes llovió, pero bueno, faltaron algunas haciendas, pero otras se agregaron, entonces en definitiva no saqué los números, pero lo que me dijeron las chicas estábamos en las 2.500 o una cosa así, y un remate que se dio fluido, se dio ágil, no se trabó en ningún momento, inclusive la vaca, se vendió esa vaca vacía, bien vendida, se vendió la vaca parida, bien vendida, se vendió lo preñado, se vendió la invernada, la hembra me pareció que anduvo ágil, así que muy contento y muy agradecido, muy contento, viste, de poder sacar un remate más, y bueno, sobre todo de hacerlo y resolverlo, y temprano, hemos terminado 2 y media de la tarde, así que la verdad que chocho. Para hacer un sábado, lo empezaste a las 11 de la mañana con la Hacienda Alquilo, como hubo en el cierre, muchas manos, muchas manos y de diferentes lugares. Sí, sí, vino gente, bueno, de Córdoba, que siempre nos acompañan, de La Pampa, gente de los filtros de allá de la zona de la costa, que por ahí estaban más alejados, gente que está previendo que lo gordo puede valer en 3 meses, entonces se están cubriendo con invernada ahora, y bueno, me pareció que la gente que vino mayormente compró y se fue satisfecha, hubo un buen ambiente, un ambiente de respeto, ágil, fluido, y bueno, contento, contento de haber sacado un remate más, y bueno, ya nos estamos acercando el fin de año, nos queda afinar las últimas cosas, y bueno, vamos a cerrar un año, si Dios quiere, muy bueno. Un año positivo para la ganadería en general, a pesar de los problemas climáticos, problemas de lluvia, y creo que bueno, para la firma, un muy buen año, Juan. Sí, sí, para nosotros un año bárbaro, hemos dado un montón de remates por todos lados, salimos todos bien, dimos remates en Cacharí, que otros años en la Madrid, que nos hemos dado, en Cacharí continuamos y bien también, y bueno, en todos lados la gente nos ha recibido muy bien, tenemos un lindo grupo de trabajo, y bueno, la verdad que muy contento, muy satisfecho. ¿Terminaste vendiendo los últimos toros? Espero que sí, no sé, ya no digo más nada, viste, pero bueno, se vendieron, y también hay que entender a la gente que si no los trae un remate, por ahí se les complica, y bueno, y terminaron vendiéndose 27 toros, que son un montón, viste, prácticamente un remate de una cabaña chica, 27 toros, que si la gente no los vende acá, por ahí no los coloca, así que la verdad que muy contentos, y espero que los cabañeros también estén de acuerdo y de a gusto, y que podamos vender alguno en lo que nos ha quedado, porque nos han quedado también otros como 15 o 20 sin vender, así que bueno, trataremos de vender alguno más de esos.